Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Antes de seguir con la lectura, quiero comentar un pequeño fallo, supongo, cometido por Agatha Christie, ya que no creo que sea un error de traducción, ya que tomate se escribe casi igual en inglés que en español. Se ha dado cuenta nuestra amiga Silvia Nora García, y es que, bueno, eso, tomate, no existía en aquella época. Los tomates vinieron cuando se descubrió América, igual que, por ejemplo, las patatas o el chocolate y varios productos más, ¿verdad? Así que, bueno, un pequeño error aquí de nuestra amiga Agatha. Y ahora sí, vamos a seguir con la lectura a ver qué pasa con... ¿no, Fred? Vamos allá. Capítulo 9. Segundo mes de invierno, día 10. Renicent salió al porche y permaneció inmóvil un momento, aparándose los ojos con la mano contra el intenso sol. Se sentía llena de un temor indecible. Una y otra vez dijo, Tengo que advertir a Nofred. Tengo que advertirla. Sonaba en la casa voces masculinas. Las de Ori y Janmose eran serenas, y la de Hippie, aguda y pueril. Satipi y Kite están en lo justo. No hay hombres en la familia, pero yo soy un hombre. Si no en años, los oí por el corazón. Nofred se burla de mí. Me trata como a un niño. Mas yo le probaré que no lo soy. No temo a mi padre. Mi padre, que le embeleza, él volverá a mí. Él me quiere más que a ninguno. Me tenéis por un chiquillo, pero ya veréis si yo... Salió corriendo de la casa y tropezó con Renicent con tal ímpetu que estuvo a punto de derribarla. Ella le cogió por la manga. ¿A dónde vas, Hippie? A buscar a Nofred. Ahora sabrá si puede burlarse de mí o no. Cálmate, ninguno debemos hacer un disparate. El muchacho rió con desprecio. ¡Un disparate! Eres como Yamose. No pensáis más que en la prudencia. En proceder con calma. Yamose es un viejo indecente. Y Sobek también, a pesar de sus jactancias. ¡Suéltame, Renicent! Y se soltó de ella, preguntando. ¿Dónde está Nofred? Apareció Genet. Este es muy mal asunto, hijos. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué diría a mi difunta señora? ¿Dónde está Nofred, Genet? ¡No se lo digas! exclamó Renicent. Pero Genet estaba ya hablando. La vi marchar hacia los campos de lino. Salió por la puerta trasera. Y Pi entró de nuevo en la casa. Renicent reprochó a Genet. ¿Por qué se lo has dicho? La mujer respondió, acentuando la quejumbrosidad de su voz. Aquí nadie confía en mí, pero yo sé lo que me hago. Al muchacho le conviene algún tiempo para serenarse. No encontrará a Nofred donde le indiqué. Porque ella está en el pabelloncito con Kameni. E hizo un signo hacia el estanque. Luego repitió, subrayando las palabras. Con Kameni. Renicent adelantó por el jardín. Teti, con su león de madera, vino corriendo desde la orilla del estanque. Renicent la recibió entre sus brazos. Al oprimirla entre ellos, comprendió el impulso que movía a sus cuñadas. Ambas luchaban por sus hijos. No me apretes tanto, madre, que me lastimas. Renicent, soltando a la niña, avanzó lentamente. Nofred y Kameni se hallaban en el extremo más apartado del pabellón. Al aproximarse Renicent, se volvieron a ella. Renicent habló con voz rápida y jadeante. —He venido a avisarte, Nofred. Ten mucho cuidado, peligras. Nofred miró a la joven con un talante despectivo. —¡Ladran los perros, ¿verdad? —Temo que te causen algún mal. Nofred denegó con la cabeza. —Ningún mal pueden causarme, respondió con soberbia confianza. —Si lo hacen, lo contaré a tu padre y éste me vengará. En cuanto lo piensen con calma todos lo comprenderán. Son unos necios. Hay que ver cuánto me han convenido sus injurias y persecuciones. —¡Ja, ja, ja! Y rió. Renicent, con voz pausada, dijo. —¿De manera que tú misma has planeado esto? ¿Y yo que te compadecía, creyendo que nos portábamos mal contigo? —Ya no te compadezco, Nofred. Eres una mujer mala. Cuando en la hora del juicio te pregunten si cometiste algunos de los cuarenta y dos pecados, no podrás responder. —No cometí mal. Ni tampoco no fui codiciosa. Y tu corazón se pesará en balanza contra la pluma de la verdad, que ocupará el otro platillo, y el peso se volverá contra ti. Nofred murmuró, adusta. —Muy piadosa te has vuelto de repente. Yo a ti no te he perjudicado, Renicent. Pregunta a Kameni si algo he dicho contra ti. Y apartándose, se dirigió a la casa y subió los peldaños de acceso. Enet acudió a recibirla y las dos pasaron al interior. Renicent se volvió a Kameni. —¿La has ayudado a delatarnos a nuestro padre, Kameni? —No te enojes contra mí, respondió el escriba. No me cabía hacer otra cosa. Tu padre me mandó que le escribiese siempre que me lo pidiera, Nofred. —¿Qué quieres que hiciera, Renicent? —No te recrimino. Presumo que has tenido que cumplir lo mandado por mi padre. —Lo hice contra mi deseo, Renicent. Y es verdad que no puse ni una palabra contra ti. —¿Eso me es igual? —A mí, no. Aunque Nofred me lo hubiera ordenado, nada contra ti hubiera escrito yo. Renicent, perpleja, movió la cabeza. La insistencia de Kameni en aquel pormenor le parecía poco trascendental. Sentía tal enojo como si Kameni, en algún sentido, le hubiese sido infiel. No obstante, era un extraño, al fin y al cabo. Les unía a un cierto parentesco remoto. Mas fuera de ello, era un simple desconocido al que su padre había llevado allí desde una comarca distante. —¿Se trataba de un escriba joven que se limitaba a ejecutar las órdenes de su señor? Kameni insistió. —Sólo escribí la verdad. Te juro que no conté una sola mentira. —Lo creo —dijo Renicent. —Porque Nofred es harto inteligente para mandarte poner embustes. Esa había acertado. El hostigar a Nofred había conducido a servir sus fines. Así se explicaba la felina sonrisa de la concubina cuando fue golpeada por Kite. —Mala cuestión es esta —murmuró Renicent, medio para sí. Kameni asintió. —Sí, Nofred es aviesa. Renicent le miró con curiosidad. —¿La conociste en Memphis? Kameni se ruborizó y movióse con desasosiego. —Mucho no, pero he oído decir a algunos que era orgullosa, dura y vengativa. Renicent, impaciente, echó la cabeza hacia atrás. —No creo —dijo— que mi padre cumpla sus amenazas. Las ha proferido porque estaba enojado, pero cuando vuelva nos perdonará a todos. Kameni replicó. —Nofred se encargará de impedirle que cambie de parecer. No conoces a Nofred. Es muy lista, muy decidida y muy bella. —Sí, es bella —admitió Renicent. Se levantó. Sin motivo razonable le dolía pensar en la hermosura de Nofred. —Dos. Renicent pasó la tarde jugando con los niños. El vago presentimiento que experimentó se disipó. Poco antes de ponerse el sol se incorporó. Alisose el cabello y los pliegues de la ropa, que se le habían desordenado en el juego. Y se preguntó por qué Satipi y Kite no habrían salido de la casa, como acostumbraban. Kameni había marchado largo rato atrás. Renicent entró en el edificio. No halló a nadie en la sala y siguió hasta las habitaciones de las mujeres. En un rincón de su cuarto, esa cabeceaba, mientras una muchachita negra ponía prendas de vestir en montones. En la cocina se cocían triangulares hogazas. No se veía a nadie más por allí. Renicent se sintió perpleja. ¿Dónde estaba la familia? Ori debía haber ido a la tumba. Jan Mose podía estar con él o en los campos. Sobek e Ipi en los campos también, o con el ganado. ¿Más? ¿Y Satipi y Kite? Sobre todo, ¿dónde estaba Nofret? El aposento de la concubina se hallaba vacío y olía con intensidad a los ungüentos aromáticos que Nofret usaba. Desde el umbral, Renicent miró la almohada de la concubina, su joyero, un montón de pulseras de cuentas y un anillo que tenía incrustado un escarabajo azul. Los perfumes, los óleos, las telas, la ropa interior, las sandalias parecían recordar la presencia de aquella Nofret que ocupaba la alcoba y era la enemiga de todos. Renicent se dirigió a la puerta de la casa y encontró a Hennet. ¿A dónde se han ido mis cuñadas? ¿Qué sé yo? Repuso la sirvienta. He estado ayudando a tejer y a otras mil cosas. No tengo tiempo para dar paseos. ¿Renicent dedujo de esto que alguien había salido a pasear? Quizás Satipi hubiera seguido a Jan Mose a la tumba para zaherirle. ¿Y Kite? ¿No era corriente que Kite pasase tan largo rato apartada de sus hijos? El pensamiento de antes volvió a su mente. ¿Dónde estaba Nofret? Como si Hennet leyera en la mente de la joven, manifestó. Nofret se ha ido a la tumba hace un buen rato. Suele hablar allí con Ori, que tiene talento también. Acercóse a Renicent un tanto más. Quisiera explicarte, Renicent, lo mucho que me disgusta todo lo ocurrido. El día que Kameni escribió a tu padre, Nofret vino a mí llevando todavía en la cara las señales del golpe de Kite. Obligó a Kameni a escribir y me puso a mí por testigo. Yo no podía negar la verdad, pero sufrí mucho pensando en tu querida madre. Renicent la apartó, empujándola, y salió. Bajo el áureo sol del crepúsculo, los acantilados proyectaban sobre el valle fantásticas sombras. Renicent, a buen paso, se encaminó a la tumba. Quería hablar con Ori. De niña, cuando se le rompía un juguete o se sentía asustada, buscaba a Ori. Porque Ori era inmutable y sólido como los acantilados mismos. En cuanto le encuentre, pensaba confusamente la joven, no temeré nada. Apresuró la marcha. Y de pronto, vio acercarse a su cuñada Satipi. ¿Qué hay, Satipi? ¿No te sientes bien? Satipi miraba a ambos lados con desconfianza. Respondió con áspera voz. No me pasa nada. Pues parece que te hallas mal. Tienes la cara muy asustada. ¿Qué ha pasado? Nada. No sé qué iba a pasar. ¿Dónde estabas? ¿En la tumba? Había ido en busca de Jan Mose, pero ni él ni nadie estaban allí. Renicent miró a su cuñada. Hasta Satipi parecían haberle abandonado toda su resolución y sus fuerzas. Anda, dijo Satipi. Vamos a casa. Y apoyó la mano en los sombros de la joven. Esta notó que los dedos de la mujer temblaban un tanto. Se separó con enojo. No. Voy a la tumba. Te digo que no hay nadie allí. Pero me sentaré un rato y miraré al río. Ya es tarde y está poniéndose el sol. Los dedos de Satipi se clavaron como garras en el brazo de Renicent. Esta se soltó. Déjame, Satipi. No, ven conmigo. Renicent, sin atenderla, corrió hacia la escarpadura. Su instinto le anunciaba que había sucedido algo. No le causó sorpresa lo que vio. Lo esperaba. Nofret yacía al pie de la altura, con el rostro vuelto hacia el cielo, el cuerpo retorcido y quebrado, los ojos abiertos, más ya sin vista. Renicent tocó la fría mejilla de Nofret. Luego se incorporó. Satipi se acercaba, diciendo. Nofret debe haberse caído desde arriba. Sí, eso debía ser. La concubina pudo resbalar en el empinado sendero y rebotar de piedra en piedra. Satipi añadió. Quizá viese una serpiente y se asustara. En esta vereda suele haber serpientes tomando el sol. Serpiente. Renicent recordó la lucha de Sobek con la cobra. Una serpiente muerta bajo el cielo. Sobek con los ojos encendidos. Señor, Nofret, pensó Renicent. Sintió un repentino alivio al oír la voz de Ori, que dijo. ¿Qué ha sucedido? Ori y Yamose llegaban juntos. Satipi, con voz presurosa, empezó a explicar que Nofret debía haberse caído desde lo alto de la escarpada. Yamose repuso. Quizá viniera a buscarnos. Nosotros habíamos ido a dar una ojeada a las acequias. Llevábamos en ellas más de una hora. Al volveros hemos visto. Por eso nos acercamos. Renicent, con un acento que la sorprendió a ella misma, inquirió. ¿Dónde está Sobek? Ori, en el acto, volvió la cabeza. Yamose perplejo repuso. No le he visto en toda la tarde. Desde que entró furioso en casa, no sé dónde está. Ori miró a Renicent. Luego se fijó en la muerta, y Renicent creyó adivinar con exactitud lo que meditaba el hombre. —¿Acaso Sobek? Murmuró Ori. —No, no —exclamó Renicent sin saber por qué hablaba. —Nofret se ha despeñado —insistió Satipi. El sendero es estrecho y peligroso. Renicent me evocó lo que Ori le contara. Una vez, de niño, Sobek había atacado a su hermano mayor y su madre le había reprendido, diciéndole, —No hagas eso, Sobek, es peligroso. A Sobek le gustaba matar. Lo había dicho él mismo más de una vez. Y Sobek había matado una serpiente. Y Sobek podía haberse encontrado con Nofret en aquel angosto camino. Con quebrada voz, Renicent murmuró. —No sabemos lo que ha pasado. La voz de Ori sonó, prestando autoridad y fuerza a la opinión de Satipi. Nofret ha debido caer desde la parte más alta del acantilado. Y sus ojos se fijaron en los de Renicent, que pensó, consolada, —Él y yo sabemos lo que ha ocurrido. En voz alta y tenebrosa añadió, —Sí, Nofret ha caído desde el acantilado. Como un eco final, la voz suave de Yamose agregó, —Ha debido caerse desde el acantilado. Capítulo 10 Cuarto mes de invierno, día 6 Imhotep miró a Esa. —Todos cuentan la misma historia, afirmó Osko. —La cual, cuando menos, es conveniente, replicó la anciana con tono seguro. —¿Conveniente? No entiendo. Esa soltó una risa carcajada. —¡Sé lo que me digo, hijo! Imhotep respondió solemne. —Lo que he de averiguar es si dicen la verdad. —Tú no eres la diosa Maat, ni puedes, como Anubis, pesar los corazones. Imhotep movió la cabeza con gravedad. —¿Se habrá tratado de un accidente? —Debo tener en cuenta que el anuncio de mis intenciones respecto a mi desgraciada familia pudo producir cientos sentimientos malévolos. —En efecto, repuso Esa. Todos gritaban de tal modo que yo les oía desde mi cuarto. —¿Te proponías, en efecto, desheredar a tus hijos? Imhotep se agitó, desazonado. —Cuando hice escribir estaba furioso. Quería dar una lección a mis hijos. —O sea, que querías asustarlos, ¿verdad? —Hace eso el caso ahora, madre. —Ya veo que ni siquiera sabías lo que pensabas hacer. Estabas en una confusión tan grande como siempre. Siempre serás igual. Imhotep, con un esfuerzo, dominó su irritación. —He querido, y nada más, ¿significarte que ese aspecto particular de la situación ya no tiene interés? Lo que ahora importa es esclarecer lo concerniente a la muerte de Nofred. Si me convenciese de que hay en mi familia alguien tan desequilibrado en su enojo, tan cruel como para haber matado a la muchacha, no sé lo que haría. —Pues en ese caso es una suerte —declaró esa. —Que todos coincidan en lo que dicen. Creo que nadie ha apuntado otra posibilidad. —No. —Pues entonces, da el incidente por concluido. —Yo ya te aconsejé que te llevases a la muchacha. —¿Acaso crees? —Creo siempre lo que me dicen, salvo que esté en contradicción con lo que veo. Y veo muy poco ahora, o lo que oigo. Dijo la anciana con énfasis. —Presumo que habrás interrogado a Genneth. ¿Qué te cuenta? —Está muy disgustada. Me quiere tanto que... —Esa enarcó las cejas. —Ah, ¿sí? —Es una mujer de mucho corazón. —Sí. —Y de más lengua de la que convendría. —Si es como dices, lo mejor será olvidar lo sucedido. —¿Tú tienes otras cosas en qué pensar? —En efecto, respondió Imhotep, recobrando sus aires pomposos de costumbre. —Llamó, se me espera en la sala y hay muchos asuntos urgentes. Como dices, los disgustos privados no deben paralizar los asuntos más importantes. Y salió a toda prisa. —Esa sonrió sarcásticamente. Luego su rostro recobró la gravedad habitual. Movió la cabeza y exhaló un suspiro. —Dos. —Yanmose y Kameni esperaban a Imhotep. Ori se ocupaba, según dijo Yanmose, en vigilar a los embalsamadores y otras gentes que atendían a los detalles del sepelio. Habían transcurrido varias semanas antes de que Imhotep conociera la muerte de su concubina y regresara. En el intermedio se habían consumado todos los preparativos fúnebres. El cadáver había recibido el largo baño en salmuera. Había sido devuelto, en lo posible, a su aspecto normal. Había sido ungido y frotado con sales y ya estaba envuelto en sus vendajes y depositado en el ataúd. Yanmose explicó que había designado para contener el cuerpo de Nofret una cámara funeraria contigua a la que con el tiempo debía acoger los restos del propio Imhotep. —Este aprobó todos los pormenores que le daba a su hijo. —Has hecho bien, Yanmose —dijo con amabilidad. —Veo que has atendido a todo y no has perdido la cabeza. Yanmose se sonrojó ante tan inesperada alabanza. Imhotep prosiguió. —Claro que Eipi y Montu son embalsamadores muy caros. Esos jarrones que han usado me parecen costosísimos. —Por ciertas cosas han puesto precios desaforados. Siempre pasa lo mismo con los embalsamadores que trabajan para la familia del gobernador. Se imaginan que pueden cobrar lo que quieran. Más barato es usar otros operarios menos conocidos. Yanmose respondió. —No estando tú aquí, me incumbía a mí resolver esas cuestiones. Y todos los honores me parecieron pocos para una concubina a quien tanto apreciabas. —Imhotep dio una palmada en el hombro de Yanmose. —Si has pecado, has ido en tu afán de complacerme, hijo. Sabes que suelo ser prudente en cuestión de gastos y por eso te agradezco que para complacerme hayas incurrido en innecesarias prodigalidades. Claro que no nado en oro y que una concubina, al fin, solo es una concubina. Creo que podremos anular el encargo de ciertos amuletos muy costosos. ¿Y acaso haya medios de disminuir otros capítulos de las facturas? ¿Quieres leerme las cuentas, Kameni? El escriba echó mano a un rollo de papiro. Yanmose suspiró contento. —Tres. —Kite, a pasos lentos, salió de la casa y se detuvo junto al estanque, donde estaban las otras dos mujeres con sus hijos. —Razón tenías, Satipi, declaró Kait. Una concubina muerta no es igual que una concubina viva. Satipi le dirigió una mirada vaga. —Renisen preguntó. —¿A qué te refieres? —A que para no freer, mientras vivió, nada era excesivo. Ni joyas, ni ropas, ni la misma herencia de los hijos de Imhotep. En cambio, Imhotep, ahora, procura disminuir todo lo posible los gastos del sepelio. —Realmente, ¿a qué gastar dinero en una muerta? —¿Acertabas, Satipi? —No me acuerdo de lo que dije. —Murmuró Satipi. —Más vale así, respondió Kait. —Yo también lo he olvidado todo. A Renisen le sucede lo mismo. Renisen, en silencio, miró a Kait. En las últimas palabras de la mujer vibraba un acento levemente amenazador. Renisen estaba habituada a considerar a Kait como una mujer suave y sumisa, pero casi necia. Ahora, en cambio, Satipi y Kait parecían haber cambiado. La dominante y agresiva Satipi se mostraba casi tímida, y la tranquila Kait parecía sobreponerse a su cuñada. Renisen se sintió confusa. —¿Cambiarían, en efecto, de carácter las gentes? ¿Habíanse transformado sus cuñadas en las postreras semanas, o bien la transformación de una producía la de otra? ¿Había Kait adquirido agresividad, o sólo lo parecía a causa de la aminoración de los arranques de Satipi? Esta, desde luego, sí había cambiado. Su voz no se elevaba como solía. Andaba por la casa y el jardín con pasos nerviosos totalmente distintos a su actitud acostumbrada, arrogante y segura. Al principio, Renisen había atribuido aquello a la impresión causada por la muerte de Nofret, pero, transcurrido tanto tiempo, no era verosímil que la impresión persistiera. Hubiera sido más propio de Satipi acoger con entusiasmo la muerte de la concubina. Pero bastaba mencionar a esta para que Satipi se estremeciera, y Jan Mose, al ver menguar los arrestos de su mujer, asumía un talante más recio. En general, el cambio surgido en Satipi había sido conveniente para todos. Sin embargo, Renisen sentía cierta vaga inquietud. De repente, Renisen advirtió que Kait la miraba, frunciendo el ceño. Sin duda, Kait esperaba el ascenso de su cuñada a algo que había dicho. Renisen, advirtió Kait, olvidará lo ocurrido también. La joven sintió un impulso de rebeldía. Sus cuñadas no tenían autoridad para dictar su conducta. Se volvió a Kait con expresión retadora. ¿En una casa? Dijo Kait. Las mujeres deben marchar unidas. Renisen repuso con voz clara y desafiadora. ¿Por qué? ¿Por qué tienen intereses comunes? Renisen movió la cabeza. Pensaba, antes que mujer, soy una persona. En voz alta declaró, No todo es tan sencillo de hacer como de decir. ¿Quieres buscar perturbaciones? ¿A qué te refieres? A que lo que acerca de Nofred se dijo aquel día en la sala ha de ser olvidado. Renisen rió. ¡Eres una estúpida, Kait! Todos os oyeron. Mi abuela, los criados, los esclavos. Es absurdo pretender que las cosas que se sabe que acontecieron no han acontecido. Estábamos irritadas, dijo Satipi, y hablábamos lo que no sentíamos. Y añadió con febril enojo, No insistas, Kait. Si Renisen quiere enredos, que los busque. Yo no deseo enredo alguno, protestó Renisen, incómoda. Digo que es absurdo fingir ciertas cosas no sucedidas. No es absurdo, sino prudente, rebatió Kait. Tú tienes que pensar en tu hija. A ninguno nos pasa nada ahora que Nofred ha muerto, contestó Kait. Y sonrió con una placidez que indignó a Renisen. No obstante, Kait estaba en lo cierto. La muerte de Nofred lo había resuelto todo. Las mujeres, sus maridos y los hijos vivían en paz. Sin inquietudes por el porvenir. La intrusa había desaparecido para siempre. Sin embargo, Renisen sentía ciertos extraños impulsos de salir en defensa de aquella mujer, con la que en vida no había simpatizado. Ya que Nofred había perecido, mejor era dejarla en paz. Empero, una cierta piedad, Rayana en comprensión, agitaba a Renisen. Las otras dos mujeres se fueron. Renisen, perpleja, miraba al estanque, sin poder desenmarañar las ideas que se agolpaban en su mente. Ponía se el sol. Ori, que atravesaba el patio, vio a la joven y se acercó a su lado. No entras, Renisen, es tarde ya. Como siempre, la voz dulce y grave del hombre la serenó. ¿Crees tú que las mujeres de una casa deben mantenerse unidas? Preguntó la muchacha. ¿Quién te ha hablado de eso? Mis cuñadas. ¿Y tú prefieres mantenerte independiente, Renisen? No sé qué pensar, Ori. Tengo una gran confusión en la cabeza. Todos los de la casa se muestran distintos a como yo los creía. Satipi, antes tan resuelta y dominante, ahora parece acobordada y tímida. No sé cómo puede cambiar la gente así, y en un día... En un día, no. Kite, antes tan sumisa, ahora los tiraniza a todos. Hasta Sobek parece temerla. El mismo Janmose ha variado. Da órdenes y lo hace con toda confianza. Totalmente otro. ¿Y esas cosas te asombran, Renisen? Sí, porque no las comprendo. A veces pienso que la misma Henneth puede ser distinta a lo que parece. Y la joven rió, como si hubiese proferido una extravagancia. Ori se mostraba pensativo. ¿Verdad, Renisen? Dijo. ¿Que no has solido pensar mucho en lo que es la gente? Pero óyeme, ¿sabes que en todas las tumbas hay una puerta falsa? Sí, claro. Pues a las gentes les sucede lo mismo. Todos nos creamos una puerta falsa para engañar a los demás. Si nos sentimos débiles e inútiles, fingimos autoridad, jactancia, poder. Y, al cabo de algún tiempo de fingir, creemos en ello. Imaginamos que somos lo que parecemos. Y los demás lo imaginan también. Pero tras esa puerta inexistente, sólo se encuentra la roca desnuda. Y en cuanto llega la hora de la verdad, el ser auténtico de cada uno sale a la superficie. A Kite su suavidad y su sumisión le dieron cuanto deseaba, esposo e hijos. Fingir estupidez le facilitaba la vida. Mas al surgir la realidad, en forma de un peligro, su verdadero carácter apareció. Kite no ha cambiado, porque su energía y su inexorabilidad existieron siempre latentes en ella. Renisen murmuró. Eso me asusta, Ori. ¿Es posible que nadie sea lo que parece? Yo, en cambio, soy la misma. ¿Lo crees así? Pues entonces, ¿por qué pasas horas enteras meditando? Antes de casarte, ¿no te pasaba eso? No era necesario, empezó la joven. ¿Tú lo has dicho? Las cosas reales son las cosas necesarias. Ya no eres la niña atolondrada que juzgaba la vida por lo que parecía. Ni eres una mujer más en la casa, sino que tienes una personalidad independiente y ansiosa de pensar y de comprender al prójimo. Renisen dijo en voz lenta. He estado reflexionando en Nofret. No consigo olvidarla. Ya sé que era mala y cruel y quiso dañarnos. No sé por qué me ocupo de ella todavía. Inténtalo. No lo consigo. A veces me parece conocer lo que Nofret sentía. Y se pasó la mano por los ojos, visiblemente desconcertada. No me puedo explicar mejor. Pero a veces me parece tenerla a mi lado y hasta casi identificarme con ella. Nofret fue muy desgraciada, aunque no lo he reconocido hasta ahora. Y por eso intentó perjudicarnos. Eso no se sabe, Renisen. Por lo menos así lo creo, Ori. Antes no comprendí su odio, su dolor y su amargura. A pesar de que una vez se los vi pintados en la cara. Bien puede ser que ella hubiese amado a otra persona y sufrió un desengaño. ¿Qué puso en su alma un gran rencor y un gran deseo de vengarse en los demás? Digas lo que quieras. Me consta que acierto. Nofret se hizo concubina de un viejo como mi padre. Vino. Vio el desagrado con que la acogimos. Y decidió causarnos el mal que pudiera. Eso fue. Ori miró a la joven con curiosidad. ¿Hablas con mucha certeza, Renisen? Y sin embargo, ¿no conocías bien a Nofret? Sobrevino un silencio. Había oscurecido casi del todo. Ori, al fin, preguntó con voz queda. ¿Crees que Nofret murió víctima de un accidente casual? ¿O opinas que la despeñaron de la roca abajo? Renisen, al oír expresar lo que en el fondo pensaba, sintió verdaderas náuseas. No digas eso. Si lo crees, debes confesarlo. ¿Lo crees? Sí. Ori inclinó ligeramente la cabeza, reflexionando. Luego preguntó. ¿Y tienes a Sobek por culpable? ¿Quién otro podría haber sido? Acuérdate de lo que hizo con la serpiente. Acuérdate también de lo que dijo aquel día, cuando salió furioso de la sala. Lo recuerdo. Pero los que más dicen no son siempre los que más hacen. ¿No crees que a Nofret la asesinaron, Ori? Sí, lo creo. Pero no hay pruebas de lo contrario. Por eso he procurado persuadir a Imhotep de que fue un accidente. Mas Nofret fue arrojada abajo por alguien cuyo nombre no conoceremos nunca. ¿Juzgas que ese alguien no fue Sobek? Tal pienso. Pero, puesto que nada sabemos, más vale no ocuparnos del asunto. Si no fue Sobek, ¿quién pudo ser? Ori movió la cabeza. Si alguna idea tengo, puede ser equivocada. De suerte que es mejor dejarlo. ¿Y no sabremos nunca lo que pasó? Dijo Renisen. No lo sabremos nunca. ¿Acaso sea preferible para todos? ¿El qué? ¿No saber nada? Sí, no saberlo. Renisen se estremeció. Tengo miedo, Ori. Dijo. Tengo mucho miedo. Y bien, aquí lo vamos a dejar por hoy. Y ya han muerto, han muerto, han matado más bien, ¿no? Ya han muerto, han matado al bicho malo, a esta serpiente, a esta cobra que te hipnotiza por lo visto con la belleza. ¿Quién habrá sido? Yo ya tengo a esa persona que creo que ha podido ser. Decidme vosotros en comentarios quién creéis que ha sido. ¿Habrá sido alguna de estas mujeres? ¿Habrá sido alguno de los hijos? ¿Quién sabe? A lo mejor le ha mordido alguna serpiente y se ha caído después. ¿Quién sabe? Eso nunca se sabe. Bueno, espero que lo estéis disfrutando y nos veremos en el siguiente capítulo, el 11. Muchísimas gracias por todo. Y hasta luego.